Tras en mí vivir mi propia senda Más frustrada fui Hoy puedo entender el paso hacia ti Tu perfecta voluntad Yo quiero lo que quieras para mí Lo que tú me pidas he de hacer Pues yo sé que sabes lo que es mejor Yo quiero lo que quieras tú Tal vez pasaré por tiempos duros Lejos del hogar Más tras la aflicción El gozo vendrá Pues tu amor me guardará Yo quiero lo que quieras para mí Lo que tú me pidas he de hacer Pues yo sé que sabes lo que es mejor Yo quiero lo que quieras tú Contenta estoy Me has enseñado A rendirme a ti Confiando estoy En tu voluntad Pues mi vida sostendrás Yo quiero lo que quieras para mí Yo quiero lo que quieras para mí Lo que tú me pidas he de hacer Pues yo sé que sabes lo que es mejor Pues yo sé que sabes lo que es mejor Yo quiero lo que quieras tú Yo quiero lo que quieras para mí Yo quiero lo que quieras para mí Yo quiero lo que quieras para mí Lo que tú me pidas he de hacer Pues yo sé que sabes lo que es mejor Yo quiero lo que quieras para mí Gracias por ver el video